Hola chicos y chicas como estan, les habla Hughleand y hoy les trae un nuevo mod al canal un mod que trata de añadir bloques decorativos, es el mod mas grande de bloques decorativos que encontre y que conozco se llama DecorGlass y nos añado un monton de objetos muy bien detallados que no se clastean en una mesa, sino que se obtienen a cambio de tintes, que debe añadir el mod, a que les explico por ejemplo, la suscripción derecha en esta mesa, que se clastea de la siguiente manera la suscripción derecha y acá nos aparecen todos los bloques que añade este mod, como ven son un monton hay camas, repisas, peceras, balones, cosas de cocina, cosas de jardin, de todo para obtener alguno de estos objetos en survival tenemos que señalar el objeto que queremos y apretar shift acá nos dice lo que cuesta, nos cuesta un tinte rojo, un tinte verde y uno azul son estos, uno de cada uno, estos se clastean de la siguiente manera con el tinte de su respectiva forma, tierra y arena y nos darían cuartlos, de uno nos dan cuartlos, es bastante bueno así obtenemos un siten mas fácil lo que yo he hecho, si quiero clastear la taza por ejemplo pongo uno rojo, uno azul y uno verde uno verde uno verde uno azul y uno verde no, y uno rojo pero y acá se desbloquearía todos los objetos que se pueden clasificar con uno de cada uno de los tintes y el objeto lo hago clic y lo retiro del clave sillero del lot o como se llame como ven, nos muestra la hitbox que es donde se puede poner y lo que tiene de raro y bueno el mod que esta muy bueno es que podemos ponerlo torcido como ven lo pongo en diagonal o en lo derecho o torcido y ahora les voy a mostrar algunos ejemplos de todas las cosas que pueden obtener acá se ven algunos les voy a mostrar como se ven una vez puestos en creativo tenemos que agregar tres casillas de decoración son bastantes como dije hay de jardín de cocina y todo y vamos a entrar acá donde preparé todo esto para enseñarles más o menos algunas cosas de todas las que crea el mod tenemos este reloj de arena un balde de agua una heladera una pecera la heladera se puede poner no, esta no se puede poner diagonal no todos se ponen diagonal alguno con el faro con el faro a ver no, este tampoco puede ser poniendo diagonal o no importa seguiremos viendo un nodro, papel higiénico, silla piano algunos tienen funciones algunos bloques son funciones sencillas pero esta muy bueno en este caso las sillas te puedes sentar el de la el de la era puedes borrar cosas el piano no se puede tocar obviamente tampoco hay que pedirle mucho bastante se pasa con hacer las cosas en la cama se puede dormir esta también son camas muy lindas quedaría va a quedar buenísimo en la pieza en la habitación es una guillotina un ataúd con un cadáver esos esteléticos del compuesto y la sección de comida que hice yo las cacarlas de Halloween dulces, tumbas todo lo relacionado encima justo a que se acerque a Halloween esta fecha queda perfecto así que bueno este fue el mod de hoy chicos y chicas espero que les haya gustado dejen un like si les gustó suscríbanse para estar al tanto de nuevos videos que subo un video por semana y compartanlo porque eso me ayuda mucho y nada nos vemos les dejo el nivel de descripción del mod porque pueden disfrutarlo chau chau saludos